El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, somos un poder, gloria a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso y al doctor Carlos Rodríguez, César, César qué, García, perdón, mi médico cirugano, ortopedista, puedo ya hacer dos aquí, porque si es que no podía traer el brazo para seguir, hacer el saludo motero. Estamos aquí en Impacto, hoy es miércoles 15 de noviembre del 2017. Nicole Chacón en el control máster de emisión, Carlos Rodríguez en redes sociales y sonido, y José Velázquez en la Dirección General de Impacto. Le damos la bienvenida a las noticias, aquí están, para que usted le dé compartir en Impacto. Si lo está viendo por el canal 930, declaro, vaya a su internet, vaya a su celular, busque Facebook, en su Facebook escribe José Velázquez Pereira. Le voy a decir, ya le está saliendo el programa, vamos a hacer, yo también lo voy a hacer. Entonces, usted inmediatamente le escribe José Velázquez Pereira, le va a compartir y de una vez arrancamos. Entonces, aquí están las noticias más importantes del día. Hoy en Impacto, defensor de la familia del transporte. En Santander, especialmente en Landazuri, los campesinos protestan contra el gobernador de Santander por el mal estado de las vías, vías abandonadas como estas que ustedes ven, en donde los vehículos no pueden pasar, se vuelcan, se salen del camino, vías destruidas con pasos improvisados, barrizales que son peores que caminos de herradura, para que los campesinos no puedan sacar los productos. En Cúcuta, esta Chevrolet Captiva Blanca, que está parqueada en una vía de Cúcuta, es aprovechada o fue robada por un par de delincuentes quienes se acercaron por detrás y se la robaron. Ya les damos más detalles de ellos. En Río Negro, la Defensa Civil, la Policía Ponalzar, rescataron el cadáver del bebé que se ahogó el pasado fin de semana, el de cinco años, David Santiago Bianca, natural de Quirón. En un video enviado por un líder social de la vereda Las Acacias, judicial del municipio. En San Vicente de Chucurín, la comunidad denuncia el hundimiento de la vía, en pésimas condiciones que les impide sacar productos y llevar mercancías hacia su pueblo. En la vía Quirón al aeropuerto, en dificultades por un camión varado. Esta mañana, cuando al vehículo se le salieron las llantas delanteras y unas traseras, lo que provocó una fuerte congestión vial, es ahora de la mañana. En Bucaramanga, un carro resultó volcado en la curva del mercado campesino el pasado fin de semana. Al parecer, por exceso de velocidad, el conductor no se encontró, porque al parecer iba borracho. En Florida Blanca, el del carro blanco dio papaya y un rata que iba pasando observó que estaba abierto el vidrio, miró algunas cosas que habían adentro, volvió y cuando no lo estaban viendo, se robó los elementos. En Florida Blanca, los ciudadanos denuncian al conductor de esta moto que al parecer es un pirata que lleva un niño sobre el tanque, otro en medio de los dos adultos, cuatro personas en una moto y no vemos las autoridades de tránsito. La policía continúa los operativos contra los carros Uber que hacen piratería en el sector de Cabecera, en la Carrera 33, donde la grúa inmovilizó este y otros vehículos. En Bucaramanga, otra denuncia de un militar activo, un soldado profesional, quien se queja por qué no le entregan los medicamentos, por qué cuando van a hablar con la gerente del hospital o la directora del hospital, sí le entregan el medicamento, pero cuando van a la farmacia le dicen, colocan un sello que dice que de pendiente. En Quirón, este es Brian Corredor Díaz, el que asesinó a un drogadicto el pasado fin de semana, vive en la Torre Quironela, en Quirón, es hijo de un sargento del ejército, la mamá vive actualmente con un policía y al parecer anoche mismo salió para Cúcuta para evadir la captura. En Bucaramanga, en las unidades tecnológicas, fue capturado este rata, quien se hacía pasar como ingeniero, experto en celulares, el delincuente, el rata, iba a las universidades en todas las ciudades de Colombia, pretendiendo ser un ingeniero, que no fueran tranquilos, que él le recogía los celulares allí y que podrían luego pasar a recogerlos en el local. Tiene 37 denuncias, aquí cuando una noticia ya estaba publicada en la fiscalía, llevaba 34, esta vez fue en Aguachica. Falta de autoridad en la calle 50 con carrera 18 a la 27, por la incultura de los ciudadanos, especialmente de los conductores de camiones, que se parquean al lado y lado de la vía y hasta en contravía se parquean algunos, pero ya el director de tránsito, Germán Torres Prieto, y Carlos Sánchez, el comandante de agentes de tránsito, les puso el tatequieto, y todos los días se están pasando con las grúas y con los cepos. En la autopista Florida Blanca, un motociclista resultó gravemente herido en un accidente de tránsito. Al parecer cuando estaba chitzajeando, haciendo maniobras peligrosas, le salió por delante al conductor del automóvil, quien terminó invistiéndolo. Con gestión vehicular en el centro de Bucaramanga, en la carrera 18, entre calles 33 a la 35, los camiones haciendo cargue con este camión de zafervo, en pleno sector de pleno prohibido, y un agente de tránsito que nada le dijo, en hora prohibida, que no es de cargue ni descargue. Yo voy a aprovechar para decir quién es. En Bucaramanga, ¿por qué el alcalde Rodolfo Hernández, a pesar de que el presidente Santos se comprometió con los jeques árabes, dueños de Minesa, quieren que recojamos 500 mil firmas? ¿Quiénes son los dueños de Minesa que arrodillaron al presidente Santos? Aquí se los vamos a contar o se los contará el alcalde. El estatuto tributario. Polémica por proyecto de peaje en la vía Bucaramanga-Cúcuta. ¿Qué es lo que dice el mandatario de los mumangueses? Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo desde las aquí, en la presente emisión de impacto, el defensor de la familia del transporte. Vamos con las primeras noticias. Y este es un leñazo para el gobernador de Santander, Didi Altavera. Mire cómo están las vías de Santander. Por Dios, hechas peor que caminos de herradura, tractores que deben estar para labores agrícolas y caballos que deben transportar a los campesinos, son los únicos que están pasando por las trochas, porque los camiones que sacan los productos para los campesinos, las camionetas, otros vehículos que llevan alimentos, lamentablemente no tienen por dónde pasar ni para llevar mercancías ni para traer productos. Por esa razón le están pidiendo al mandatario Didi Altavera que deje de hacer politiquería y que no vaya a mandar a sus amigos liberales, ni de cambio radical, ni conservadores, ni del polo democrático a que vayan a prometer porque no van a votar en elecciones. Esperemos que los campesinos no sean pendejos porque miren cómo les toca difícil con esa situación, porque el peor gobernador que ha tenido Santander en los últimos tiempos está haciendo politiquería, llevando disquetabletas y computadores para las escuelas del área metropolitana de Bucaramanga, donde no la necesitan, en Piedecuesta, Florian Blanca y Guirón. Pero en cambio no está atendiendo las vías y esas tabletas tampoco las está llevando para los campesinos más pobres, por la estúpida razón que tienen todos los políticos, que hay que darle la razón a los políticos. Ellos no van a invertir plata ni se van a ir por donde no pueden pasar por trochas porque les reclaman y no votan por ellos, sino que el gobernador está entregando las tabletas en el área metropolitana porque los campesinos votan muy poco y ya no les están creyendo a los politiqueros que esperamos que para las elecciones, las próximas elecciones no lo vayan a acompañar y menos una consulta popular dice que hay para escoger el candidato de un partido a la presidencia de la República. ¡Qué vergüenza, gobernador! A mí me daría vergüenza ser gobernador de Santander o llamarme Didier Tavera para que le digan a uno que es el peor gobernador. Claro que es que los periodistas lavaperros, periodistas regalados y de un canal de televisión que pertenece a la gobernación de Santander, pues lógicamente que no van a hablar sino belleza del gobernador. Estas fotografías y estos videos no lo van a mostrar y si lo muestra es para decir que sí, pero entre Didier Tavera, perdón, el que se robó el banco de maquinaria, ¿quién fue un personaje del gobierno de Richard en que se peinaba así todo bonito? Un personaje, ese fue el que se robó el banco de maquinaria del departamento que se llama ¿cómo? Richard Aguilar. Y Didier Tavera que está haciendo politiquería con las tabletas pero no está cumpliéndole a los ciudadanos. ¡Qué tristeza! La cazuela de Roger, un delicioso sancocho submarino, me gustaría que se lo volteara, ¿cierto? Que se vea el pescado como hacia abajo. Bueno, ahorita lo voltea, pero es un delicioso sancocho submarino que es un sancocho trifásico con tremendo bocachico frito o cachama o mojarra adentro. ¿Usted cómo le gusta? En la cazuela de Roger, la cazuela de Roger queda en la calle 5417B39 y especialidad en pescado de mar y de río. Azuela de mariscos con arroz con coco, patacón, suero costeño y granizada. Todo por de 8, 10 y 15 mil pesos en la cazuela de Roger. Seguimos en impacto. Vamos a buscar quiénes nos están viendo porque ni siquiera yo me he podido ver. Carlos, vamos a ver, o viejo Charlie, como le dicen. Ah, bueno, yo allá aquí, ahí ya me estoy viendo, ahora sí. Bueno, tenemos muchos televidentes que nos están viendo a esta hora. Anidia Triana, nos está sintonizando, y así me quería. Santos se arrodilla a todos los delincuentes y corruptos, sí, es cierto. José Delgado, sí, ese gobernador no sirve para nada. Anidia Triano, buenas noches, José, bendiciones. Héctor Manuel Plata, dice José, hoy se bajó un señor de la ruta de UD Metrolínea de Café y le dijo a un joven que se hace en la carretera, que partiera el panorámico y le dio 10 mil pesos. Hay que denunciar a ese rata corrupto porque es tan delincuente ese como el que rompió el vidrio. Juan Sandoval, desde Bogotá, doctor Calavera, a placer saludarlo, mi hermanazo. Un gran amigo a usted y a sus bellas hijas que están en la sintonía y hasta a sus yernos. Mi primito Nazle Pereira Arana, Zahia, Zahia Arana, su mamita y Sati Pereira están en la sintonía. También está en sintonía Norberto Méndez, el camionero, 59 personas que nos están viendo. Erwin Ramírez, César Serrano, Osqui Ramos, Gribal Corona autorizado desde Barranca Bermeja. Muchas gracias, claro que sí. Vamos a pasar una noticia a Barranca Bermeja. Elkin Cornejo, Juan José Cornejo también está sintonizándonos a esta hora. Muchas bendiciones, muchas gracias a todos los que a esta hora están en la sintonía. Esperen, hoy me gusta todo. Mientras Nicole Bosteza, yo le voy a... para que me mande otra bendición comercial, ¿no? Yo voy a saludar a Marta Lucía Fonseca. ¿Tocas nota? Bueno, Nicole es la que manda. Marta Lucía Fonseca, desde Joyería Teo, en Quirón. Nazle Pereira, el primo de... y ahora pasamos la rata de Cúbuta, tranquilo, primo. Hernán Darío Flores Santana también nos está sintonizando. Nilsson Vargas, la familia Orozco también está en la sintonía. Carajo, a mí me atropella la tecnología todavía. No le apunto con el dedo donde es. A noche se me corre. ¿Quién más? Andra Milena Villamizar, desde Piedecuesta. Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Julián Barón Rojas. Daniel Lazo Villamizar Sierra, Karen Afanador. Ah, se me va esta vaina. También en la sintonía, Wilson Latorre Arias, el ingeniero de Mutiscua. Hay que ir a hacer una obra en Mutiscua y llevarles a los niños. Wilson Latorre Escobita, saludo a Motero. A qué bien. Jason David Almazo Rodríguez. ¡Ay! Al seguir Almazo. Almazo se vive sin Santa Marta. Jason, placer saludarlo a mi hermano. En la bella Bahía de América. Eduardo Rodríguez, emergencia 24-7 a la orden disponible. Es muy puntuales, bien bacano. Bien porque no hay novelitas gay. Edilberto Valencia, gracias y bendiciones por su programa y por ser acudiente a todas las denuncias que la comunidad hace. Claro, aquí yo no le como a nadie. Yo no soy lamberica ni de ningún gobernador. Al alcalde de Bucaramanga no me paga por toda la publicidad que le hago porque a mí no me importa que me pague, sino hago lo mismo que hacen ustedes. Apoyo al alcalde, ¿sí o no? Porque es que tenemos un alcalde que va contra la corrupción. Germán Choquintero, está en sintonía desde la vereda El Volador. Víctor Emel Valderrama desde Barranca Bermeja. Bien, Víctor Emel Valderrama. Sandra Yanira Guevara. DJ Gaviel Sierra, Nandarío Flores Santana. Carlos Maldonado, también en las Mercedes. Bien, Carlitos, primo. Diego Armando Cáceres, Nancy Sandoval. Edinson Sánchez, Daniel Lazo Sierra, Fernando. Uy, no, 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 Julián Barón. Sandra Yanira Guevara, César Serrano. Bueno, ya no más. Pablo, Paula Vega, Alejandro James y Jonathan Plaza. César Serrano. Bueno, todos los que están en sintonía, vamos con más noticias. Rápidamente, veamos cómo en Cúcuta, mire estas ratas que se robaron una camioneta en una importante avenida de Cúcuta. Claro que es que no hay que dar papaya, los carros hay que guardarlos. Lo cierto es que este médico estaba prestando un servicio comunitario, perdón, social a una persona que le estaba atendiendo. El dueño de esa camioneta que activa de placas DGZ 044. El doctor la dejó y el rata este que va ahí, de cachucha roja, si no me equivoco, la abrió con una facilidad, se la robó. No sé si es que el rata ya la habían abierto, si tenían las llaves de la camioneta o algo pasó. Lo cierto es que, mire, con una facilidad con que entra y se roba. Aquí está el rata cuando entra a la camioneta, búsqueme la otra imagen. Aquí también otra donde está entrando, pero aquí donde está caminando. Ahí más o menos se le ve la cara a uno de los ratas, a ese mismo rata. Ese fue el rata que pasó por este lado y haciéndose el loco se robó esa camioneta. Vamos a ver si lo da en la judicialización y si la policía de Cúcuta está trucha o están dormidos. Lo cierto es que se robó la camioneta. Hay que darle duro, amigos de Cúcuta, a todos esos ratas también, así como le damos aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte, lancé cámaras y alarmas. Hay que comprarlas para que usted tenga la oportunidad de mirar a los delincuentes o quién es el que está entrando o pasando de manera sospechosa varias veces por su casa, por su negocio. Si los empleados se están trabajando correctamente, si no están whatsappeando, si no se están mirando el celular o robando las cosas, vigílenlos con cámaras y alarmas, lancé vigilios desde su celular. Tenemos toda la tecnología Hikivision. Hay divers con híbridos que adoptan cámaras HD, análogas o IP. Y también hay cámaras, control de acceso, todo en lancé cámaras y alarmas. 630-4309, 642-0859, digan que van de parte de impacto al Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, o al Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso. Saludos para Wiltec, que también nos está sintonizando a esta hora en el Centro Comercial Gratamira. Para Soy, que también nos está sintonizando, Soy de Roja, la señora Amparo Cebedo, de Letelier Peruquería. Don Carlos, también en la sintonía. La señora, ¿cómo se llama?, del restaurante Dinamar, Doña Luisa Durán, está en la sintonía. Mi amigo, el hombre fuerte, Jorge Orduz, que siempre va a comer ahí donde recomiende José Velázquez. Saludos también para, en Girón, en el Palenque, Eufemia, Figueroa. Eric Arriaga, también nos está sintonizando. Pedro Durán, de Motos y Motos, en el almacén de repuestos. Carlos Durán, jefe de taller de Yamaha Motos, el jefe de taller de Motos y Motos, que se me olvidó el nombre, que no lo recuerdo. Lucho, de Motolub, que también está en la sintonía. Nicanor, en Jerry Motos, y a mi amigo Jerry también, a Jorge y al Garra, que nos está sintonizando lo mismo, a Monqui, y todos los amigos, al Indio, todos los amigos allá del sector de las motos en la Concordia. Veamos ahora, ¿cómo en Río Negro, Río Negro, Santander, en el sector de Bocas, allá prácticamente, donde desemboca el río Suratá, fue encontrado el cadáver de este bebecito, que era oriundo de Girón, se llama David Santiago Bianca, de cinco años. Sus papás, al parecer, lo descuidaron, y en un descuido, cuando estaban bañándose en el río Suratá, el pasado domingo, en el pozo Bosconia del Café Madrid, el niño cayó a las aguas, nadie se dio cuenta, lo cierto es que el niño no lo encontraron. Gracias a Dios y a la Defensa Civil y a los amigos de la Policía por alzar, junto con los bomberos, hicieron un excelente trabajo y pudieron localizarlo. Lamentablemente, Medicina Legal no ha entregado el cadáver del niño a sus familiares, porque primero tienen que hacerle todas las cuestiones de verificación e identificación, y estaban pidiendo, ¿cómo se llama? Estaban pidiendo alguna prueba de que fuera el hijo, efectivamente, cómo se llamaba el niño, los padres. En fin, hay un enredo allá en Medicina Legal que ni yo sé decirlo. Seguimos en impacto. No se le olvide que cuando usted sufre un accidente de tránsito, cuando tenga una fractura o usted dure unos días en la clínica, usted por tener el SOA tiene derecho a una reparación económica. Hay mucha gente que se accidenta y no lo cobra. Estas doctoras, la doctora Milena Tarazona de la izquierda, la doctora Yared González de la derecha, son dos mujeres cristianas, dos abogadas, dos profesionales del derecho, que le ayudan en la reparación económica. Usted no tiene que pagarle la consulta, solamente usted lo único que tiene que es llamarlas, y cuando usted termine, o cuando a usted le ayuden ellas a recoger la platica, simplemente ustedes le pagan a ellas, o ellas se descuentan de la reparación económica, que a usted le saca, le pagan los honorarios, y a él le paga la consulta. Usted no tiene que dar plata antes, como muchos abogados que usted les da el poder, les da plata y nunca le hacen un buen trabajo. Ellas sí son profesionales en el derecho, y además ellas se cuidan, porque si no le cumplen al cliente, aquí le damos varilla en impacto. Saludos. Veamos ahora cómo en San Vicente de Chucurí, resulta que a raíz de tanto invierno, un pedazo de carretera se hundió, ahí está incomunicado prácticamente un sector del pueblo, o el pueblo. Los campesinos no tienen por dónde sacar los productos, como el cacao, los aguacates y los frutales. Tampoco pueden llevar los insumos para su finca, los mercaditos que ellos necesitan para sostenerse y poder trabajar. ¿Por qué? Porque el gobernador de Santander, a pesar de que le advirtieron de que si se presentaban las lluvias, iban a haber deslizamientos, iban a haber taponamientos de las vías, y se ve hilaban que en algunos sectores, que le hiciera mantenimiento con una retroexcavadora, el gobernador no les interesa. Y eso que en San Vicente la mayoría es liberal, del mismo partido de Didi Hertavera. Pero imagínese usted, si no lo hace aquí, y aquí regala tableticas y da para los colegios y regalando escuelas aquí, cuando escuelas, cada alcalde de estos municipios del área metropolitana hace las cosas bien, no todos, pero de que las hacen, las hacen como las hace el alcalde de Bucaramanga, bien, perfecto, bien hecho y bonito. A Didi Hertavera le interesa las escuelas que los niños reciban en el campo, en las veredas, en las fincas, en los pueblos, que reciban en una carpa debajo de un palo, pero ellos no les dan tabletas ni computadores. Qué tristeza con este líder. Y por eso es que las vías están así. Ojalá usted ni un voto más por esos politiqueros baratos. Día Recha. Enviado por un líder social de la vereda Las Acacias, juicio del municipio de San Vicente de Chucurí, muestra y explica cómo se encuentra la vía de acceso que quedó destruida debido a un deslizamiento de tierra que terminó agrietando la carretera, al parecer, por las fuertes lluvias que han caído sobre el municipio, afectando a la comunidad del sector del poblado Las Acacias, vía al barrio Alto de San Miguel, pues en la actualidad están incomunicados. Nos encontramos en la vía que conduce al barrio Alto de San Miguel, esto en el centro poblado de Los Acacias, del municipio de San Vicente de Chucurí. La vía, como ustedes pueden apreciar, colapsó totalmente, como también el agua que consumen más de 60 habitantes del sector y algunas fincas aledañas, los cuales quedaron sin el suministro de agua potable, como también sin la vía principal que conduce a sus casas. Con esta situación también se vio afectada el agua que consumen sus habitantes. Su fuente de captación colapsó por el taponamiento que generó el mismo derrumbe. Sumado a esto, tres viviendas están a punto de caer y con ello postes de energía. Se encuentran tres casas en alto riesgo. Estas casas pueden colapsar en cualquier momento debido a las lluvias torrenciales que se están presentando en todo el departamento de Santander. Como también podemos observar este poste de la energía que conduce cables de media tensión, el cual se encuentra a escasos 40 centímetros del derrumbe. Raúl Jaime, líder del sector de altos de San Miguel, hace un llamado al gobierno local de San Vicente de Chucurí a la gobernación de Santander para que les pueda mejorar, uno, la vía, dos, llevar agua potable y para que remueva o estabilice los postes que llevan energía de media tensión que están generando peligro en el sector. Por eso la comunidad de los Acacios pide que por favor la EXA también intervenga y retire este poste de media tensión porque puede colapsar y puede traer más desgracias. Los habitantes se encuentran sin vía, pero no quieren encontrarse con una tragedia más como sería el colapso de este poste de luz que lleva cables de media tensión. Hoy están preocupados por esta situación y pidieron cuanto antes soluciones. Bueno, qué mal, gobernador de Santander, qué vergüenza, qué vergüenza. Y así calipelado va a poner y a decirle, como hoy lo vi, lo voy a decir el nombre directamente en el TRO. Los presentadores del TRO porque les toca lamberle, porque la gobernación de Santander y de Norte de Santander son los dueños del canal. Entonces le toca lamberle al gobernador decir que sí, que se están atendiendo las emergencias, que todo está bonito, qué cochinos, qué cívicos. Estoy arrecho, no digo la grosería porque yo no digo grosería, pero estoy arrecho. Mire, la gente del Bajo Río Negro, la gente de Río Negro, los que se les acabaron la finquita, se les acabaron la casa con el invierno hace cuatro años, hace cuatro años, que Divertavera fue allá a hacer politiquería, a decir que sí, que hay, que tristeza, que no, que más. Hoy dijo en el programa ese del TRO, en el noticiero, le ponen a lamber con los presentadores y todo, de que sí, de que estaba perfecto, de que no había nadie, que atenderían emergencias, que sería bueno que la gente hiciera caso, que cuando dicen que desocupen, que desocupen las casas. Sí, vea cómo están esos llevados del bulto, la gente de arriba de, ¿cómo se llama? Zapatoca, ¿cómo están desllevados? ¿Cómo se llaman los de arriba, del pueblo más arriba de Zapatoca? Uy, bueno, los traganubes que llaman, yo no recuerdo cómo es que se llama ese pueblo, ya se me olvidó el municipio, están llevados porque con el terremoto se destruyeron las escuelitas, las casas, el puesto de salud y están igualiticos que cuando el terremoto, porque no le han hecho nada. Qué vergüenza de gobernar. Y hablando con el director nacional de desastres en el programa de televisión del TRO, no, qué mentira le dicen a ese pobre señor, Dios mío, me ha hecho ya otra vez, no, mejor sigamos. Andrés Camus, está en Sintonía, amigo de todos, enemigo de nadie, nada, sí. Pero mire, amigo de la buena comida, del buen pollo, si usted le gusta el buen pollito, si usted le gusta comprar un pollo chiquitico como Palomas, que le valga 20 mil o 15 mil pesos, pues vaya a comprarlo en otra parte, pero si usted quiere un pollo grande, rico, con sabor, como el pollo barbecue, llame al 658-4100-MACHICKEN o al WhatsApp 322-829-1309, apunte ese número porque en cualquier momento usted puede pedir el MACHICKEN. ¿Dónde queda MACHICKEN? En la carretera antigua Florida Blanca, subiendo los semáforos de la cumbre. Ahí está, hay pollo asado, pollo labroso, es MACHICKEN, diga que ande parte José Velázquez. Álvaro Martínez, que saludemos a la señora del Tinto, claro que sí, a la señora Diana de Conucos, ahí donde mi amigo Paulito, Pablo Vargas Mejía, saludo motero para él, que las botas están bellas, pero hay que hacerle su mantenimiento, y solo Paulito es el único zapatero en que yo confío como hace las cosas. José, déle palo al que se lo merece, claro que sí, a Lirio Parra Quintero, no lo bendiga su programa, muy bien, un amigo más, Eduardo Velázquez Picón, Eduardo Vía, porque no le gusta ver novelitas gay, sino programa de hombres, de varones, bien. Químico Lucho, José, desde las cavernas de Cacahuamilpa, ¿dónde queda esa vaina? Es como en México, tiene un nombre de indio azteca. Doni Velázquez Pereira, también Gerardo, Dianita, ¿Dianita qué? Bueno, Dianita Alvarado, Carlos Artila, Socorro Prada, José, buenas noches, me alegro que no tiene el yeso, ¡ay, sí, qué bendición! Gracias al doctor César García, de los amigos de la Clínica Metropolitana, al doctor Osvaldo Mateus, gerente de la Clínica, y a Estelita, la secretaria. También para Román Canas, Santander, hermano, claro que sí, hermano. Perú cero, Nueva Zelanda cero, Carlos Martínez, cuente con nosotros, futuro alcalde. Sí, sí, eso sí, vamos a cantarle la tabla así como Rodolfo, vamos a seguir la misma línea, vamos a seguir lo mismo. Ramón Canas, José, ¿qué canal es? Pues este canal, ¿qué canal es? Pues este se le llama Televisión Ciudadana, sale en toda Colombia en el canal 930 de Claro, canal 62 de UNE, por TDT, Televisión Digital Terrestre, en el canal 29, pero eso sí, sólo para Santander. Germán Choquintero, José, los del trozo, lambe, lambe, desgobiernistas del supergobernador, sí, sí, es cierto, sí, bacano. También saludamos, ¿qué me decía, Nicole? Ah, ya, Carbonato Burgos también, está en sintonía desde Betulia, se llama Betulia S, Betulia, bien. Ah, sí me gusta que la gente esté trucha, cuando yo tenga alguna duda, las embarren, me corrijan, porque yo subo mi mano y tengo muchos errores. Alirio Parra Quintero, ¿cómo me gustaría que fueras el alcalde de Bucaramanga con el apoyo de mis compañeros de Servientrega? Vaya vamos, con el favor de Dios y de la gente que no le gusta la politiquería, porque incluyendo, oiga, no, a mí me da tristeza que el alcalde de Bucaramanga quiere mandar, dice que a Manolo Azuero, candidato a la alcaldía, por Dios, Manolito con tantas embarradas que comete, y ahora dice que Patricia ya ha ido la presentadora de CNN, no, como si ella no conoce la necesidad de Bucaramanga, no conoce qué es subirse una moto, no conoce qué es comer duro, no conoce lo difícil que es luchar, por Dios, no, gente que nos traigan aquí importa o no. Xiomara Rosario de la Isla Margarita, Juan Griego, está en la sintonía de su esposo Domingo Ramos, muchas gracias. Betulia se llama el pueblo, dice Fernando Prada también, Carlos Alfonso Serrano en sintonía Real de Minas, Adrián Pavón, sintonizándolo de Piedecuesta, Ramón Canas, desde Maryland, Estados Unidos, hey, hermanazo, me alegra eso, Ramón Canas, bien, bien, Román Canas, Román Canas. Marco Antonio Franco, un abrazo, Alex Quintero, hey, Quique Esquivel desde el DF de México, bien, mi hermano, saludo a Motero. También saludo a Motero Javier Goyes desde Quito, Ecuador, que muy bueno el evento de Cali, en Colombia son muy buenos eventos, papá. Tania Caterine Gómez Macías, su compinche de Lucho y Jaimito Carreño, el experto en lavadoras, que también está en la sintonía, María Elena de Leitón, Carlos Arturo Uribe Lesmes, Silvia María Uribe, ¿quién más? Uy, no, pero se me perdió aquí, ¿qué? Nicole, se me perdió la transmisión, se me bloqueó esta vaina, se me bloqueó el celular, ¿qué hago? Ah, no, ya, 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 listo. Vamos con más noticias. Veamos cómo la vía girona del aeropuerto estuvo cerrada hoy en las horas de la mañana, ¿por qué? Porque resulta que a este camioncito, que ustedes van a ver adelante, se les salieron las chantas delanteras y quedó en el piso, quedó atravesado, ahí ya lo habían orillado, pero subiendo al aeropuerto hoy hubo cualquier congestión, por eso le estaban pidiendo a las autoridades de tránsito que hicieron presencia, y gracias a Dios los reguladores de tránsito de Girona y la policía de tránsito y transporte, al mando del teniente Jonathan Calderón, hicieron una muy buena labor y se hubieron pendientes para dar paso en la vía. Felicitaciones. Sigamos. En Bucaramanga, en la ciudad de La Real de Minas, el pasado fin de semana un carro resultó volcado. ¿Por qué? Porque al parecer el conductor iba borracho y le quedó grande la curva bajando del mercado campesino. Se fue al abismo esa camioneta, el conductor dice que no apareció, no sé si sea cierto y si las versiones que hay de que iba conduciendo borracho y que no le convenía que estuviera ahí porque la policía le pidía ya papeles, pues lo acabó. Lo cierto es que esa camioneta de plata K-AZ-728 la acabó. Mire cómo quedó la camioneta, muéstrenmela donde está sobre la grúa. Esa camioneta va para la pérdida total porque si alguien la ve, no la vayan a comprar porque grave. Muéstrenme la placa otra vez, Nicol. Muérenseme la placa de la camioneta porque increíble, K-AZ-728, hay que tener cuidado porque ya esa camioneta la pueden vender como nueva o como buena. Seguimos en impacto. Una pausa pequeñita, ya vengo con ustedes. Ah no, Nicol, pero espérenme saludar televidentes porque si yo no lo hago se me va, se me van, se me van, se me van, no se pasa y no puedo saludar a mucha gente. Guillán Carlos Giraldo Gómez, Gabriel Galviz Duarte, que el pueblo se llama Beturia, bien. Carlos Julián Morante Barajas, desde la isla Múcura, donde se sabe, esa se la da en la cabeza suya, yo no la conozco. Irma, quiere vivir en uno la isla, Carlos Julián Morante Rojas. Irma Camacho, Acacio Sarmiento. José Próximo, alcalde, con el favor de Dios, que así sea. Ovidio Parra, desde el pueblo hermoso, a las Mercedes, a todos mis amigos de las Mercedes, Pepe Cáceres, a Chucho Espinel, que ojalá voten todos por un buen alcalde el próximo 3 de diciembre las elecciones en Sardinata. Voten por un buen alcalde y por un alcalde que se llama Chucho Espinela, o que allí está también Sonia Prada, que es una buena opción para que la gente vote porque es hija de un gran amigo nuestro y una mujer honesta, de manos limpias, trabajadora social por la comunidad, una odontóloga. Selena Hernández, que ya estoy bien, sí, gracias a Dios. Raquel Sarabia, Yolanda Mantilla Quillones, Ovidio Parra, firme siempre con su programa, Manuel Hernando Trillos, Miriam Rodríguez. Bueno, ya vengo, venga Nicole Chau, ya vengo, comerciales, los que pagan mañana, ya comprará ya de parte José Velasco. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al detal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Y me ven, voy camino. Y me ven, voy camino. Saludos moteros para todos los amigos que nos están viendo. Sino que ella lucha sola. Ella se llama Claudia Melón. A su mamita en Bucaramanga y a su hermano Alex en Barranca Bermeja. Saludos moteros para ellos. Lo mismo que en Barranquilla para mi amigo Ariel Quintero que nos está sintonizando. Para Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana. Para Maribel de Solo Motos, Motoworld que está en la sintonía. Maribel de Honda Motoworld, por supuesto. Hace rato no le pruebo el tinto. Para Meyer también que nos está sintonizando. Bueno, ¿qué más? Está en la sintonía en este momento. Lina Sanguino está sintonizándonos en Lebrija. Su papá, Isabel Sanguino, su mamita. También nos está sintonizando. Qué bien. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a reúna con noticias. Bueno, rápidamente vamos a mirar cómo en Bucaramanga un carro... Ah, no, perdón. En Florida Blanca el del carro blanco. Mire esto. De ido papaya. Estaban descargando mercancía frente a la plaza de mercado. ¿Y qué pasó? Dejó el carro mal estacionado. Fuera de eso lo dejó con los vidrios abiertos. ¡Uy! Este Ñero vio que había un celular y otras cosas. Ahí en el carro se hizo el loco, que vio que venía un motorizado y se arrepintió. Porque vio que pronto el motorizado lo iba a seguir, lo iba a dar. Lo cierto es que Ñero, como todos los Ñeritos, se vio. Dijo, no, me voy a una vueltica porque de pronto me están viendo. Ya di mucha papaya, me están viendo. Entonces, mire lo que va a hacer. Se regresa. Y el de la camioneta, el del carro blanco, es ese muchacho de camisa de cuadros. Dio papaya, dejó el carro abierto. Entonces, ¿qué hizo el Ñerito? Se regresó, tan, cogió el celular, arrancó y se fue. Papaya puesta, papaya partida. Y descuidor, el conductor descuidado tenga. Ahí lo tiene. En todas partes de Rata no hay que dar papaya. Saludos, Motero. Seguimos con impacto. Vamos rápidamente. Como en Florida Blanca los ciudadanos denuncian con este video que me enviaron cuatro niños, perdón, cuatro personas en una sola moto. Mire, en el tanque de la moto lleva uno. Y en la, en medio de los dos lleva otro. Nicole, yo no sé en qué momento podemos mirarle la placa porque no me la reportaron bien. Mire que en el tanque lleva una niñita, ¿cierto? Y en medio de los dos lleva otro. Qué vieja tan irresponsable. Yo no sé por qué esto ocurrió subiendo a la cumbre. Yo no sé por qué no apareció ni los policías de tránsito y transporte, ni los señores de la dirección de tránsito en Florida Blanca. Mi amigo Henry, mi amigo Henry Peña, que es el duro allá en Florida Blanca y que no le come a nadie y que le saca parte a todo el mundo porque a los que ven papaya, bien. Ahí sí necesitamos, doctora Romero y me decía, gente, trabajadores fuertes, pero hay que mire, no deja de escaparsele una que otra perlita. Seguimos. Ahora la policía va a continuar los operativos más duros contra los Uber, pero mire, antes de eso yo los invito a Pasiones Florideñas en la carrera quinta 322 o en la sucursale abajo, en la sexta más abajo del parque, carrera sexta quinta. En toda la esquina ahí está Pasiones Florideñas. Tiene parqueadero también para que usted pueda disfrutar de una deliciosa oblea. O sea, lleve Santander, lleve a Santander y un poco de Santander para su casa, para sus amigos en otras ciudades o sus países. Yo le envié a mi cuñado Yerén de Overs en Bélgica y lo mismo a mi hermanita Lady Velázquez Pereira en España. Les envié unas delicias de Pasiones Florideñas. Les mandé cocadas, les mandé sabajón, les mandé obleas ya con el arequipe en un tarrito aparte. Bueno, yo les mandé todo lo que pude de Pasiones Florideñas porque es muy rico. Llévele usted también, haga lo mismo o cuando venga su familia, cuando vengan sus amigos de otras ciudades, llévele a comer las famosas obleas de Florida, el arequipe, bueno, todo lo que se llama, pasión. Nicole, dígame el nombre de obleas, usted que es una dura para eso. Usted que va a comer obleas cada rato a engordar a Nico. No, mentira, Nico ya lo engorda ni inyectándole hormonas. No, mentira, Nico, mantenga el firme y delgado mejor. Bueno, amor rebelde, no sé qué más, conquista, pasión exótica, amor loco. Bueno, no sé los nombres de las obleas para que lo lleve a comer allá. Seguimos. Operativos contra Uber. Qué bien, seniente Jonathan Calderón, vea, este carro lo pillaron pirateando. Ahora van a llamar a la aplicación Uber los policías y algunos agentes de tránsito y funcionarios que son contratados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que piden el servicio de Uber y cuando piden el servicio de Uber, tenga, le va ahí mismo en el GPS del celular, le van dando la ubicación y llega un momento en que los están esperando con la grúa para inmovilizarles el carro. Bien, teniente Jonathan Calderón, por este excelente operativo, junto con los señores agentes de tránsito de Bucaramanga, al mando del teniente, perdón, del señor oficial, nuevo comandante de tránsito, Carlos Sánchez. Uy, no está bien, es una tortura. Seguimos en impacto. Mejor me lo quito porque no me aguanto, me molesta mucho el oído. En Bucaramanga, otra denuncia contra el hospital militar, señor general, el del Fabián Giraldo, comandante de la quinta brigada, señor director del hospital militar. Y general, párele bolas porque los militares se están quejando, los familiares de los militares también, los que reciben servicios o son beneficiarios en el hospital militar en Bucaramanga, es tan grave. Y la denuncia y que lo estén a uno boleteando, como boleteo yo a la gente aquí por los medios de comunicación, y a un general y a unos militares, eso es arrecho, mano. Así a los santanderearios y a rajatabla. Pero qué pena, yo soy amigo del general, soy amigo de los militares porque soy militar retirado, pensionado, no soy buen retiro con media pensión, pero bueno, al fin y al cabo, gloria a Dios. Pero me da tristeza que llega una persona a reclamar medicamentos al hospital militar, a la farmacia y le colocan un sello, no mano, no hay, pendiente. Y usted necesitando el medicamento. Ah, pendiente, pendiente. Cuando un soldado profesional que no comió cuento, fue, se quejó, grabó el video, denunció, se fue de una vez con el hombre de inteligencia, de contrainteligencia que estaba ahí del ejército, que era el escándalo, que era lo que estaba haciendo, se dio cuenta que era, entonces lo llevaron desde la directora del hospital. Y la mayor de una vez dice que le dio los medicamentos. Extraña cosa, aparecieron los medicamentos, ¿de dónde los sacó? ¿Será que están haciendo chanchullo con los medicamentos que deben darle a los militares o a los familiares? No sé. General investigue, párele bola, solución es eso. Y ojalá que no me vuelvan a mandar estos videos, porque esto es vergonzoso, mano. Otra vez yo en este medio, como les venía contando en el transcurso de esta mañana, me regando aquí a reclamar los medicamentos que no hay, que no hay y que no hay. Entonces, me tocó llamar a los medios televisivos para que por favor hicieran saber esto a una escala grande, para que vean la problemática que tenemos nosotros, los militares en retiro y más los que están en actividad. En estos momentos, el canal TRO llegó, me estaba haciendo la entrevista, llegó un señor sargento de contrainteligencia a ver qué estaba sucediendo. Le comentamos la problemática, qué es lo que estaba pasando. Estamos peleando por, peleándonos, estamos exigiendo nuestros derechos. Como vean aquí en la farmacia, nunca hay medicamentos, entregar medicamentos, pendientes, pendientes, como las pocas de fórmulas que les he enviado. Sigan, tranquilos. ¿Ustedes también tienen pendientes? Mira, la señora va a ver si le dan el medicamento, entonces para que se dé cuenta. En este momento entonces, a lo que les venía contando, no me dieron el medicamento. Le tocó allá, la señora directora del hospital militar, hacerme acercar allá, con el señor sargento de contrainteligencia, para qué es lo que estaba pasando. Que no está enterada del asunto. Que es mucho problema, que siempre se quejan es por el medicamento, que nunca lo hay. Entonces, la señora, Teniente Coronel Edil Pineda González González, directora del dispensario, me entregó el medicamento. Le tocó ella hacerlo. No sé cómo lo conseguiría, pero fue ella la que me dio ese medicamento. Más no el dispensador de medicamentos. Bueno, extraño. Si a la directora fue a quejarse, le a la directora del hospital militar, no sé cómo es el nombre de la mayor, y le entregaron el medicamento, ¿por qué en la farmacia no le entregan el medicamento? Extraño. ¿Están haciendo chanchullo? ¿Están vendiendo los medicamentos? ¿Quién sabe? ¿O es que dirá que están esperando recibir mordidas para entregar medicamentos? No sé. Son preguntas, no son afirmaciones, porque hay que cuidarnos de las demandas por injuria y calumnia. Omaira Orduz, Guillermo Celis en sintonía, Sandra Milena Villamizar Ramírez, hay que darle baloterapia a esos ratos por las manos. Zaira Flores, Leonardo Suárez, Esperanza Gutiérrez Rueda, también Albeiro Vargas, en el barrio Alfonso López, Victoria, también saludo para Centella Centella, mi amiguito que está en la sintonía, el luchador de los motociclistas, el capitán Centella, y Aslec Ramírez, en Venezuela, en Marinas, saludos, Aslec, está en la sintonía, lo mismo para Jesús Fonseca, en Marinas, para Arnoldo Pulido, en Marinas, igualmente saludamos a Ramón Sosa, en Marinas, organizador del, ¿cómo se llama el evento de Marinas? Ramoncito, se me olvidó, bueno, yo he estado muchas veces en los eventos de Marinas, de Marinas, y espero compartir con Aslec, algún día allá con Aslec Ramírez, Marco Antonio Forero Franco, también, dice que la isla Múcura, es una isla del calibre colombiano, y está allá, ah, que bien, felicitaciones, disculpen mi ignorancia, la ignorancia atrevida, para Dios que sí, le ofrezco disculpas, yo me equivoco, como humano me equivoco, y yo digo burradas, aquí gracias a Dios, ustedes me ayudan a corregir, con buenos términos, y porque que no, la lleva y lo bloqueo, Angélica Hernández, saludo motero para la familia Carreño Hernández, Raquel Sarabia, que se mueva la señal, María Lili Rujere Franco, también nos está sintonizando, y un abrazo desde la Ciudadela, seguimos, vamos con más, pero que Nicole, ¿con qué vamos? Vamos con los que pagan, no se le olvide que, la nueva generación, de cámaras, de videovigilancia, usted las encuentra, en las seis cámaras y alarmas, ¿dónde quedan las seis cámaras y alarmas? En el centro comercial, Bucacentro, en el tercer piso, y el centro comercial Gratamira, usted puede convertirse en distribuidor, compre las cámaras, vaya, porque usted va a salir en algún día de diciembre, mientras va a saludar a la suegra, a la familia, o mientras va para donde los hijos, o para donde la mamá, en otro barrio, los ratas están pendientes, ¿en qué momentico sale? Y en cinco minutos menos, le roban, le desocupan la casa, usted la puede vigilar, con cámaras de videovigilancia, en las seis cámaras y alarmas, desde su celular, usted puede estar tranquilo, seguimos, en Girón, este es Brian Corredor, mire, este es el ratica que mató al otro ñerito vicioso, el pasado fin de semana, allá en la cancha del barrio, ¿cómo se llama el barrio? Bueno, Nicol lo pasó ayer y yo no me lo olvido, bueno, se llama Brian Corredor, esta es la foto del perfil de Facebook, usted puede entrar a Facebook, lo encuentran ahí, esa fotito, oye, este muchacho tiene cara de loca, ¿cierto? Tiene cara de loca, pero ese fue el que mató, dicen que ya salió ayer en la vía Cúcuta, que fueron a esconderlo de la vía Cúcuta, bueno, ¿lo van a capturar o lo capturaron? Me dijeron que lo habían capturado llegando a Pamplona, yo no sé si sería cierto, porque la policía no lo ha repartido, ¿cómo, cómo? Bueno, seguimos, y mire este otro rata, a este sí deberían quitarle las manos, con un martillo, no quitárselas, no, sino machucárselas duro con un martillo, porque le quita usted, pero machucárselas duro hasta que le queden negros y morados los dedos, este era un supuesto ingeniero, llegaba a todas las universidades de Colombia, iba, a todas las universidades de Colombia, y lo dejan libre, lo capturan y los jueces los dejan libres, la policía, ¿para qué los captura? Más tardan en capturarlos que los jueces en dejarlos libres, vea, este rata, a pesar de que lo capturaron, va por todas las ciudades de Colombia, muéstrenmela, es otra vez, fue un Aguachica, en Aguachica también, dicen, pasaron esta noticia, falso ingeniero vuelve a robar celulares, con una estrategia de principiante, falso ingeniero, sistema robó tablas y celulares en un colegio de Aguachica, se hizo pasar por ingeniero del sistema de la gobernación, para ingresar a un colegio, ¿cuál es el modus operandi del rata? El rata les dice a los estudiantes, de que él es ingeniero, que él tiene un local en tal parte, en el pueblo donde vaya, o la ciudad donde vaya, dice que tiene un local, entonces a los estudiantes de la unidad tecnológica, les digo que tenía un local en el centro comercial, Megamol, y que iba de parte, no sé qué más, y que iba a reactualizarles el software, para que los celulares no se bloqueen, que a los que lo tengan dañado, que no hay qué más, que tranquilos, que de confianza, que él va, se los lleva nuevamente allá, los que se los entreguen, y él se los lleva nuevamente allá, al hogar, para que no tengan que pagar pasajes, y tengan que ahorrar todo, pues el rata aprovechaba, se rodaba, y como esa tiene muchas denuncias, yo no sé por qué los estudiantes fueron tan pendejos, y antes de entregarlo a la policía, por qué no le dieron un delicioso masaje estudiantil, y hay unas varillas de hierro, esas de construcción, que son buenísimas, para esos que andan así como flacuchentos, o porque debilidad de la rata, o le falta hierro en la cabeza, pues hay que darle hierro, hay que darle hierro, hierro, y si van en moto, quemarles la moto miserables, seguimos, una delicia, hay que comer en la cazuela de Roger, este es sancocho submarino, pero es que en la cazuela de Roger, hay otras delicias, ¿cuáles otras delicias? hay este, uy, este pescado que es el que más me encanta, yo como, cierro dos o tres veces a la semana, y no me canso, porque es que el pescado más carnudito, más rico, y de mejor sabor, pescado de mar, que tiene mucho fósforo, y mucha potencia, para la potencia, algo como usted llama, o una deliciosa cazuela de estas, para la potencia, Nicolás, hay que darle a Nicolás, a Nicolás, porque Nicolásito es un firme, es un duro, con esa energía con que canta, me imagino que con una cazuela de estas, queda volando, una deliciosa cazuela de Roger, que lleva arroz con coco, lleva patacón, suero costeño, además lleva la cazuela, eso sí lleva de todo, mire, es que no es cualquier cazeletita, pincha por ahí, no, es lo mejorcito, saludo para mi amigo Roger, para Laura, su esposa que está en la cinturía, donde queda la cazuela de Roger, calle 54, 17 del barrio Ricaute, frente a pasaje de Copetrán, la cazuela de Roger, también todos los delicias del mar, seguimos en impacto, vamos a saludar a televidentes, aquí Nicolucho, gol de Perú, ay carajo, Raquel Sarabia, Fabián Lugo, Jesús Emel Uribe Palacio, desde la Mercedes de Sardinata, uy Jesús Emel Uribe, así no lo conozco, pero debe ser amigo mío, paisanito, bien, saludos, desde la Mercedes de Sardinata, Norte de Santarés, Juan Sandoval, Rebeca Rolón Jaime, de Sardinata, a su mamita Doña Yamile, a su hermanito Fabián Darío de Jesús, casi que me acaba de decir el nombre, lo mismo que a mi gran amigo y hermano de crianza, Elmer Rolón, que también nos está sintonizando, a Uriel, el esposo de Rebeca, que está muy preocupado por el daño, que la alcalde le está haciendo a la 33, tengo que mirar, doctor Calavera en Bogotá, bien firme en la sintonía, María Ligna y Lujer de Franco, Yolanda Mantilla Quiñones, gracias, bien, gracias, gracias, bien, por todas las noticias, bueno, ahí estamos para servirles, seguimos en impacto, miramos ahora otra noticia, cómo falta autoridad en la calle 50, con carreras 18 a la 27, mire, este camión está parqueado, abandonado ahí, parqueado al lado de un Zinca color azul, y a la izquierda se parquea un carro de alta gama, y mire esa montonera de carros de ahí para arriba, ¿dónde es esto? esto es más abajo, una cuadra más abajo de la plaza de mercado de la Concordia, aquí llamamos y gracias a Dios, el comandante de tránsito, Carles Sánchez dijo, pues de una vez, y si quiere escuché el radio, y no me cuelgue porque para que usted dé cuenta que le van a llegar ahí, y ahí llegaron y partieron a más de uno, uy, qué bien, para eso se aprenden a ser disciplinados, ahí hay parqueaderos, hay zonas de parqueo y hay parqueaderos públicos por ahí, y la gente no, la gente los guarda, ahí nada más, aquí al lado de está el camión, ahí del que está tapando el camión, el camión está tapando la entrada de un parqueadero público, imagínese, parqueadero grandísimo, y ahí no pasa nada, bien, bien, comandante de tránsito por eso, seguimos, ¿qué me decía Nicole? bueno, seguimos, veamos ahora como en la autopista Florida Blanca, mire ese accidente de tránsito que ocurrió, yo sé que, mire, yo conduzco moto, todavía no puedo manejar, esperando que mi amigo el doctor César García, abuelita de César García, en tapío, por favor, dígale al doctor César, si ya puedo manejar mi moto, porque yo manejo de manera prudente, yo no zigzajeo entre los carros, pero en plena autopista y a alta velocidad, este motociclista zigzajeó, y claro, no mira al espejo, y es que se atraviesa, yo a uno que va en la moto, mismo se le atraviesan unas remulas, pero se le atraviesan, y casi lo hacen caer a uno, o se accidentan ellos, pero a ellos no les importa joderse a cualquiera, y que a ellos me se jodan, a ellos les importa echar para adelante como las vacas, pero nada más, pero bien, porque hay algunos que se accidentan, y lo tienen merecido, aquí en este caso, según me dijeron, que el motociclista iba zigzajeando, y el del carro como que también, seguimos en impacto, rápido, vamos a saludar a quien más, que están en la sintonía, a Nicolecha, hay amigos que también nos están sintonizando a esta hora, saludos para Jonathan Díaz, desde el barrio Nariño, Jorge Torres Rodríguez, el hombre del deporte es aquí, en el canal Televisión Ciudadana, ¿cómo se llama el programa Nicole, que nunca me aprendo el nombre? Tiempo de juego, tiempo de juego, Jorge Torres, y Paolita, nos están sintonizando, Juan, dice, a Juan Toja, los felicito por ese programa, también estoy viviendo con mis hijos, Ana Sofía, Juan Camilo, en Campo Hermoso, Raquel Sarabia, Amén, Honorio Gómez, en Taxi Búcaros, también nos está sintonizando, hay que hacer la publicidad de Radio Taxi Búcaros, porque la gente debe pedir un taxi confiable, a una empresa confiable, no lo pidan en cualquier parte, sino hay que, voy a dar más adelante, vamos a echar la publicidad de impacto, de Taxi Búcaros, en impacto para que usted pida un taxi de manera confiable y le llega oportuno y a tiempo, seguros, seguro, Honorio Gómez, Centella, Centella, Jesús Emel, Uribe Palacio, en las Mercedes Sardinata, norte de Santander, ya lo saludé, mi hermano, Rubiela Rojas, de la Cumbre, José Ricardo Díaz, Alexander Ruiz, también nos está sintonizando, ¿quiénes se han dado me gusta a impacto defensor de la familia de transporte? Ariel Quintero, no, no, Ariel no me agrega ningún grupo cerrado de nada, Pepito Pérez, de Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana Bucaramanga, también nos está sintonizando, Osvaldo Ardila, de Cultura Biker, agrupaciones de motociclistas, también está en la sintonía, Jorge Lazo Villamizar, Osvaldo Ardila, el grupo TDM 900, el grupo de motomoteros de Piedecuesta, el grupo CBF Bucaramanga, el grupo de venezolanos en Bucaramanga, Tania Quaterine Gómez Macías, de Comido de Noviembre, claro que sí, Paulita Mora, también nos está sintonizando, Maribel Gómez, Juan Carlos Vaga, Nelson Velásquez, Juan Carlos Venga, perdón, Luzayela La Rota, también está en la sintonía, Germán Choquintero, Mayelis Aldana Ávila, Mailu, también todos, bueno, todos los que han dado impacto, me gusta y le han dado a compartir, si usted no le ha dado, por favor, entre a su Facebook, dele compartir, dele me gusta, para que nos ganemos bastantes televidentes, ¿seguimos? Bueno, una pequeñísima pausa, porque hay que ir a comprar la bicicleta de regalo, en bicicleta Milán, los adornos navideños, para el arbolito y todo, en, ¿cómo se llama? en, papelería, el Twizy Granero Oriental, saludo, saludo para don Jairo Flores y todos los muchachos, Jairo Mantilla y todos los muchachos que nos sintonizan, y yo los invito a comer en Pizzería Álvarez, la mejor pizza de Bucaramanga, Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario, Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana, Pizza Álvarez, que rica de verdad, La esquina del motociclista en Bucaramanga es, Santandereana de Cascos, Chipichape y el único Oulep en Cascos de la ciudad, contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños, visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia, ventas al por mayor y al de tal, aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar, visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588, los esperamos. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuís, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en impacto, bien, en una campaña de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, evitemos accidentes en las vías. Y bien, doctor Germán Torres Prieto, por ese excelente trabajo que está realizando, pero hay que volver a pasar por los sitios en donde han pasado, en la 19, el sector de los lujos invadidas de carros, los andenes. La gente tiene que tirarse a la calle, desde la fiscalía hasta allá hasta el boulevard, porque si hay parqueaderos, si tiene un negocio uno debe tener su parqueadero, tal y como lo contempla el Parlamento de la Minto Territorial. Sal a mi amigo Luis Fernando Medina González, que está en tona, en sintonía, su mamita, gracias por los limonzones, los limón dulces para controlar la tensión, bien bacano, me gusta. Y a mí se me saluda, en cambio con el limón dulce lo mantengo controladito, bacano, ¿no? ¿Qué me decía Nicole? ¿Qué no? ¿Saludarle a quién? ¿A los de restaurante Mi Viejo Sazón? Uy, pero ¿por qué me manda ese video con esas sillas vacías? No. Bueno, saludemos a los que han ido a celebrar hoy el cumpleaños en Mi Viejo Sazón, una pareja que estuvo allá en Mi Viejo Sazón y está sintonizándonos en este momento. Esperemos a ver quién es. ¿Quiénes están en Mi Viejo Sazón? Andrés Falcón, Leidy y Sarita. Rafael Galvis, que cumplió años hoy, Emilce Villamizar, su esposa, y su hijo Edgar Galvis, que estuvieron disfrutando de todas estas delicias en Mi Viejo Sazón. Dios les bendiga en su cumpleaños, Rafael Galvis, y qué bendición que está en la sintonía. Y Claudia Melón, que está mamando gallo, que no es seria, no es firme en Villavicenche, pero bueno, no importa. Saludos para Jorge Noreña Nené en, ¿cómo se llama? En Pereira, la trasnochadora querendona y morena ciudad de Pereira. Seguimos sin impacto, vamos con más noticias. ¿Qué dice el alcalde de Ucaramanga, Rodolfo Hernández, sobre el tema de la licencia que el gobierno de Santos le quiere dar a Minesa? Primero que todo, mire esta imagen. Estas imágenes, no el video, sino las imágenes, Nicolás, fotografías. Lo que dice Matador, un caricaturista o un psique que expresa mucho con sus caricaturas en los periódicos de Ucaramanga y que tiene su propia página en el Facebook, escribió o produjo esta caricatura que dice del jeque árabe, del príncipe de Emiratos Álvarez, Majito Quirido, toma esto para el buen conflicto. Entonces, yo también le traía un detallito, le traigo el páramo de Santurbán, señor Majito Quirido. Pues ese al jeque árabe es al que el presidente Santos se le quiere arrodillar vendiéndonos el agua envenenada, porque ya le vendió prácticamente al páramo de Berlín, perdón, a los árabes, el páramo de Berlín, el páramo de Santurbán, donde se produce agua, para 65 municipios de Santander y norte de Santander y algunos del sur del Cesar. Increíble, pero Santos vendió el páramo de Santurbán por más de mil millones de dólares a los Emiratos Árabes, los dueños de Mireza. El diario ambiental, el daño ambiental que ocasionará la extracción del oro será de magnitudes históricas. Millones de colombianos no tendremos acceso al preciado líquido que resguarde y mantiene el páramo. Por eso, si usted quiere ayudarle al alcalde de Bucaramanga, usted debe escribir a esta página. Entre a la página web de la alcaldía, www.bucaramanga.gov.co slash noticias, slash 500 mil firmas por la vida del páramo de Santurbán, así con esos guiones que tiene cada uno, ¿no? Porque ahí usted llena una encuesta y vamos a reunir las firmas. Baje el formulario, llénelo y lo lleve a la alcaldía, porque los árabes no nos van a poder decir así como dijo Nicole, Majitus, querido, ¿cómo es Nicole? A ver, Majitus, muéstrame la imagen, la imagen del árabe con Felices de la Vida porque el presidente Santos ya le dio a Minesa. Nicole, ¿qué pasó? Se me durmió. No la otra. No, no, la otra de la otra imagen. Donde está Majitus, qué buen negocio, acabo de hacer con una adoración de cariados bayones, me van a regalar todo oro de Banturbán, no importa si me les tiro el agua o los envenenos, no, dice el majitus querido de Emiratos Árabes Unidos y el presidente Santos, no importa, no importa, yo ya le entregué el páramo de Santurbán a los árabes, increíble, ¿no?, gobierno regalado, pero tenemos un alcalde como este que se les para en la raya. ¿Qué dice el alcalde sobre eso? Rodolfo Hernández, ¿qué tiene que decir usted sobre ese tema? Mire quién es, Klandun Al Mubarak, presidente del club inglés Manchester City, dirige esta compañía que según información periodística va detrás de las nueve millones de onzas de oro en nuestro páramo. Su jefe, Mahomet Bin Zayed, es el heredero del trono. Eso es un país de una dictadura, que no hay ninguna posibilidad democrática. Es como si estuvieran en una finca ellos y quieren hacer extensiva la finca aquí hasta Bucaramanga. No lo vamos a permitir. Hay que pararlas con el rechazo de la ciudadanía y con argumentos jurídicos a través del Ministerio del Medio Ambiente, la ANLA y la Agencia Nacional de Minería. Eso no se puede con violencia, eso toca, es a través de los instrumentos jurídicos. Y yo creo que el alto gobierno apenas vean que hay más de 100 mil personas en una marcha en una ciudad como Bucaramanga, yo creo que eso va a llamar la atención y van a estudiar muy bien y de pronto a cancelar ese tema que es lo que esperamos los bumangueres. Bien, dice Mario Noriega que así debemos de respaldar al alcalde. Un paro nacional en contra de Santos y la destrucción del páramo de Santurban. También nos dice Ricardo Ramírez, Yolanda Mantilla Quillones, Jéssica Salazar Morales en Ibagué, Gonzalo Chalo Mereína de la Legión Extranjera del Ejército Francés, Sofía Torres en Venezuela, Jan Francisca Escobar también en la sintonía y otras personas que también nos están sintonizando, como no, ya perdieron el año. Ah, no, Mario Genia Mojica, Eduard Quintero, Fabián Díaz, bien o qué bien, y todos los que nos han sintonizado. Veamos ahora cómo fue la protesta de unos campesinos del Tona, de Berlín, de todas las veredas de la parte alta de Piedecuesta, parte alta de Florida Blanca y parte alta de Bucaramanga en contra del peaje que quieren instalar antes del retorno de Tona. Pero mire, no, 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 unas fotografías. Ahí no están las fotografías. Bueno, se las debo, se las paso mañana. Entonces, a ustedes, amables televidentes, gracias por estar con nosotros en la sintonía. Dios les bendiga. Muy amable con Nicole Chacón en el control máster de emisión. Carlos Rodríguez en las redes sociales y control de audio sonido. Y José Velázquez G. Pereira en la Dirección General de Impacto. Con nuestro productor general y directivo, Juan Carlos Férez, les deseamos saludo motero y feliz noche. Muchas bendiciones, chao. Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira